Hola, ¿qué tal? Soy Julio César Mota Cacheo y seré tu tutor UNAM. Te estaré acompañando a lo largo de este proceso formativo, así que si tienes alguna duda, con toda confianza te puedes comunicar conmigo a este número de teléfono que aparece en pantalla, o bien mandarme un correo o también me puedes escribir por la plataforma de la UNAM. Los horarios de atención que tendremos son los siguientes, los que puedes observar aquí en pantalla. Te invito a sacar el mayor provecho de este espacio y no te preocupes, yo te estaré acompañando en todo tu proceso. Te deseo mucho éxito y bienvenido a esta nueva aventura.